También recibía el alcalde esta mañana los grupos participantes en el Festival Internacional Juvenil de Folclore, Keishumes Dospinos. Durante la recepción, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Concello, hubo intercambio de regalos y palabras de bienvenida y agradecimiento. Tanto el director del festival, José Antonio Viñas, como el alcalde recalcaban la importancia del folclore para impartir valores. A solidaridad, a paz, a amizade, a tolerancia. Son valores que, hoxe por hoxe, en la sociedad actual, no están muy consolidados y que nos gustaría que, ano tras ano, estivesen, poidésemoslos transmitir a esas nuevas xeracións. Esas nuevas xeracións que son o futuro da nosa sociedad, en manter esas raíces, pero en manter sobre todo os valores humanos. Ejercer de embajador de nuestra realidad en otros países distintos. Y creo que esto es muy importante, dar a conocer nuestra ciudad, nuestras costumbres, nuestra manera de ver las cosas. Pero yo creo que al final, como él decía, más allá de lo que pueda ser enriquecernos todos con este intercambio cultural, de nuestros bailes, de nuestras tradiciones, yo creo que, sobre todo, para mí es lo más importante de lo que dijo José Antonio. Es intercambiar, no solo esas experiencias, sino también lo que significa de poner en relevancia nuestros valores.